Cada noche, baby, te veo En la noche, baby, te veo En mis sueños, baby, te veo En mis sueños, baby, te veo Cada noche, baby, yo ya te sueño Cada noche, baby, te sueño Mami, sabes, ya te extraño Cada noche, baby, te extraño Cada noche, baby, te veo En mis sueños Cada noche, baby, te veo En mis sueños, baby, te veo Baby, yo ya te veo En mis sueños, baby, yo ya te necesito Ya tú sabes, baby, yo ya te extraño Necesito, yeah, yeah, pa' mi lado No te vayas Ya tú sabes, baby, yo ya te necesito Yeah, baby, yo ya regresa Ya tú sabes, baby, yo la promesa ¿Qué te hice? Cuando te fuiste Yo te dije Y te expliqué No te vayas No te vayas Ahora no más te veo En mis sueños Ya tú sabes, baby, yo te extraño Cada vez que te veo Cada noche en mis sueños Baby, sabes que te extraño Cada vez que te veo Cada noche en mis sueños Baby, girl, te necesito Baby, girl, you know I need ya Baby, girl, I wanna please ya Solo tú Solo tú y yo, baby, siendo amor Solo tú y yo, baby, siendo amor Oh, 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 oh Cada noche haciendo el amor Cada noche haciendo el amor Oh, 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 oh Cada vez, cada vez que te veo Solamente, baby, es mi sueño Cada noche, haciendo el amor Cada noche, haciendo el amor Cada noche, haciendo el amor Cada noche, te veo Cada noche, que te veo Cada noche, en mi espejo Cada noche, en mi sueño Cada noche, te extraño Cada noche, cada noche Cada noche, cada noche Cada noche, que te veo Te necesito, te extraño